Llegó Gino. Hola papito, veanlo, ahí está. Hola mi amor lindo, qué más, mire cómo tuerce la cabecita. Hola mi precioso lindo, ¿vas a comer? A ver, ¿dónde estás, dónde estás? Es que está ahí preciso en lo oscuro. Aquí estoy mi amor lindo, ¿qué pasó? Ya te sirvo otro poquitito, bueno, ¿quieres arrocito?